En su presencia, por él Levanten las manos y dile conmigo si cuyo por siempre Gracias Padre Tú vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Vives en mí Crea todo tu corazón Para siempre Vives en mí Soy tuyo para siempre Una vez más, con todo tu corazón Teniendo en cuenta de lo que estás diciendo esta noche Estás declarando que tu vida te pertenece a Jesús Y ten cuidado porque dice la palabra que Él toma en cuenta cada una de nuestras palabras Si esta noche tú le dices Soy tuyo por siempre Tu vida debe ser Tu vida debe ser el reflejo de tu declaración La gente en el mundo tiene que ver a Jesús en tu vida La adoración que tú le das acá La adoración que tú le das acá La adoración que tú le das acá